Más de la boca que puede decir Más de la boca que puede decir ¡Hola los perfumes! ¿Qué es lo que tú echas en la guitarra? No, no, no No, no Hoy no se puede pintar, Diana No, no puede No, 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 no No, no, no No, no, no Si es verdad Güell Que tú me quieres romper Que pueda caer, a vente conmigo Si es verdad Prima Que tú me quieres romper Es decir Que contigo tú tendrás Lo que con otros no has tenido Dios mío, de mi alma y un cariño de mi alma Rosa de tanto valor, procura en un beso antes Rosa de tanto valor Porque el día que te manse, ya mi corazón Como tuya yo perdí tu lugar ¿Está bien rubio? ¡Buenísimo! 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 Bueno, estos fondrancos Se los quiero dedicar A un gran amigo mío que está aquí entre nosotros Se llama Carlos Y tiene una carnicería que es la peor carne que hay en toda España Que de vez cuando vayas a comprar algo hay que gastarte el dinero Hay que llevar pan Vámonos bien ¡Viva la Feria Torremolinos! ¿Es que es la trujo? A tu manager no le manda 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 Loquito me creí por un güey El día que me faltó a mí mi madre y mi alma Yo como creí por un güey Y luego habló por mí A darme a reír otra vez Mano, mano, mano Canta una marzoñita A darme a reír A ver Cerca el niño ahí que te vaya pegando La única manera El mío me salió ropero Vamos a ponerlo en pie Vergüenza y pena me dio Cuando vi que se vendía por mí Vergüenza y pena me dio Yo me acordé de aquel día Cuando ella del templo salió Y vi que una santa al lado mío parecía S contexto con el templo ¡Chasy! A ver A ver No te Buddhism Y me ha sudamado ¡Gracias!